Es algo que se sabe y que creo que ellos mismos han dicho que hay una negociación bastante avanzada, no sé si cerrada, eso lo tendrán que decir ellos pero bastante avanzada entre los buyer y troncos por Joan Pock y Edgar Álvaro o por lo menos eso es lo que yo entendí Entendí o me dio papel de que es muy probable que haya muchos equipos que estén cerca o con ganas de fichar a Pelaz y yo ese día estaba jodido, no estoy licando nada